¡Hola, hola, hola Clashers! Y bienvenidos a otro episodio de Clash of Clans. Y no sé por qué estoy moviendo la pantalla, sí, pero bueno, ya dejemos de moverla. Y bueno, hoy vamos a probar algo sorprendente, algo increíble, algo súper poderoso. Eh, sí, voy a dejar de hablar un rato. La trampa reductora, pero ¿qué ocurre? No la vamos a probar en nuestras tropas, ¿no? Sino que la vamos a probar con nuestros héroes. Héroes. Trampa reductora, este maléfico brebaje de la bruja convierte en miniatura a los atacantes. Reduciendo temporalmente tanto su vida como su daño y dándoles un aspecto de lo más adorable. ¡Uh! Va a estar súper adorable este ataque. Y bueno, vamos a empezar. ¿Dónde está nuestro rey? ¿Dónde? ¿Pero qué le pasó a nuestro rey? Ok, esto hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Eh, curar. ¡Listo! ¡Ay! Eso me ha dolido. Pero bueno, vamos a atacar. Y aquí está, me he atacado desde la otra aldea. He puesto una aldea en donde solo va a estar el rey en el centro. Y vamos a ver qué puede hacer porque la verdad tenemos acá un rey nivel 5 y acá un rey nivel 21. Y como ha dicho que va a reducir el ataque, no sé qué vaya a pasar. Así que chicos, pongan las apuestas sobre la mesa que esto va a estar rudo. ¡Lanzamos el rey! ¡El rey se hace mini atrasura! ¿Pero qué le ha pasado a nuestro rey? ¡Rey! ¡Volteate! ¡Volteate, rey! ¡Volteate! ¡Volteate, rey! ¡Utiliza la habilidad del rey! ¡Son mini bárbaros! ¡Vamos! ¡El mini rey contra el rey grande! ¡El mini rey contra el rey grande! ¡El mini rey se hace gigante! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Se ha hecho grande antes de tiempo! ¡Ah! 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 Ok, se ha hecho grande antes de tiempo y nos ha dañado casi todo. Rey, ¿estás consciente de lo que has hecho? Pero bueno, no nos vamos a echar a morir. Ya va, ya va. Vamos a arreglar esto. 346 minutos más tarde. Está cargando. Y ahora sí, ahora sí, no vamos a utilizar la habilidad del rey. Porque la verdad, cuando utilizamos la habilidad del rey, el otro rey se distrajo por completo. Y no es lo que queremos. Así que vamos a hacer este super ataque adorable nuevamente. Ahí está el rey rival. Aquí está nuestro rey. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se hace chiquito! Y ahí va el duelo. El duelo de reyes. ¡Vira, rey! ¡Vira, mira! ¡Vira! 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 ¡Por lo que más quieras! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se está haciendo grande! ¡Se está haciendo grande! ¡Está recuperando su salud! ¡Pero qué es esto! ¡Vean la vida del rey nivel 20! ¡Está recuperando la vida! ¡Pero qué es esto! ¡Esto es inaceptable! ¡Y wow! Para los que decían, para los que decían que el rey nivel 21 iba a vencer al nivel 5, ¡aquí está! ¡Vaya sorpresa! ¡Pero qué poderosa puede ser una trampa de reducción! ¡Hace las tropas completamente adorables! ¡Tan adorables que no pueden ni atacar! ¡Pero bueno, 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 chicos! ¡Chicos! Si pueden ver la cara del rey, está así como que... ¡Sí, exacto! ¡Tiene una cara de que no le ha ido bien! ¡Pero bueno, bueno, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Esta ha sido la pequeña prueba de ataque de reyes! ¡Ya pueden darse una pequeña idea de lo poderosa que es esta trampa reductora! ¡Al tal punto de que un rey nivel 5 pueda destruir un rey nivel 21! ¡Wow! ¡Me he quedado sorprendido! ¡Pero bueno, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta pronto!